Lleven a futuras administraciones, puede ser la continuación de Trump o la de Biden, en Estados Unidos hay muchas opciones, a repensar, porque esto es un costo internacional, todos los años lo reciben. Está listo ya el ministro de Relaciones Exteriores, al filo de las 10 de la mañana, como se ha anunciado nuestra señal, para escuchar el informe en conferencia de prensa, que viene a ser la antesala del debate el próximo año en la Asamblea de Naciones Unidas, para poner fin al bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Adelante. Buenos días, desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, damos inicio a la conferencia de prensa del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, para la presentación del informe de Cuba sobre el impacto de la política de bloqueo de Estados Unidos durante el último año. Primeramente, el ministro Rodríguez Parrilla presentará el informe de Cuba, luego de lo cual pasaremos a una breve sesión de preguntas y respuestas. Cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas para el enfrentamiento de la pandemia COVID-19, estamos desarrollando esta conferencia en los formatos presencial y virtual, lo que significa la participación reducida de un grupo de los medios de la prensa nacional y extranjera que nos acompaña, y la participación de un universo mayor de estos medios, que podrían enviar sus preguntas a través de la plataforma en redes que hemos establecido para esta ocasión. Esta conferencia de prensa está siendo transmitida en vivo por la televisión y la radio cubana y por los perfiles oficiales de la Cancillería de Cuba en Twitter y Facebook. Ministro, por favor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. El gobierno de los Estados Unidos ha recrudecido de forma extrema y sin precedentes el bloqueo a Cuba, aprovechando las terribles condiciones de la pandemia de COVID-19. El bloqueo ha sido siempre un acto criminal, un acto de genocidio tipificado en la Convención de Ginebra de 1948, un acto de guerra económica. Sin embargo, la crueldad de su aplicación en medio de las condiciones de una pandemia, como ha ocurrido y ocurre en este momento, es verdaderamente inédita. Estados Unidos ha aplicado también medidas no convencionales, impropias, inaceptables en tiempo de paz, contra los suministros de combustible a Cuba. Gane quien gane, las elecciones en los Estados Unidos tendrá que afrontar la realidad tangible de que el bloqueo y la política norteamericana dañan al pueblo cubano, a las familias, a los cubanos residentes en el exterior, violan los derechos humanos, dificultan la comunicación, los viajes, las visas y la reunificación familiar. El bloqueo también restringe la libertad de viajar y los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Su derecho a la información contradice los valores democráticos y humanitarios del pueblo de los Estados Unidos. Afecta igualmente los negocios de sus compañías a sus empresarios. Afecta incluso el propio interés nacional de los Estados Unidos que sufre profundo aislamiento, descrédito y contradicciones crecientes con sus aliados. Por su aplicación extraterritorial, el bloqueo violenta la soberanía y afecta los intereses de todos los estados del planeta, viola el derecho internacional y daña gravemente el multilateralismo. Es cínico venir ahora a Cuba a decirle a los cubanos que el bloqueo no tiene impacto real. Decirlo a las familias cubanas que lo sufren cada día, cada hora. es cínico expresar comprensión supuestamente de que esa política afecta solo personalmente a algunos cubanos. Pero más cínico aún es pretender justificarla con la pretensión de modificar nuestra constitución, nuestro orden constitucional, nuestras leyes, la forma soberanamente en que nos organizamos y en que nuestro pueblo decide sus destinos y su futuro. Es profundamente inmoral e ilegítimo. Y es sorprendente que cada vez se usen mayores mentiras, calumnias, cada vez más fabulosas, increíbles, injustificadas sobre Cuba. Son tiempos de macartismo, de un nuevo macartismo enfebrecido en las condiciones en que se hace la política sucia en los Estados Unidos. Macartismo que llega hoy a lo insólito que es que el presidente de los Estados Unidos disponga de una lista de artistas cubanos para ser perseguidos en ese país. De abril de 2019 a marzo de 2020, que es el periodo en que solemos cuantificar los daños del bloqueo y presentar el informe que cumplo en presentar a ustedes, a la opinión pública, a la comunidad internacional y especialmente a nuestro pueblo sobre la aplicación del bloqueo que ha sido enviado al secretario general de las Naciones Unidas y que será publicado muy pronto y por tanto establece ese ciclo. Puedo dar a conocer que el bloqueo en ese tiempo ha causado pérdidas a Cuba en el orden de los 5.570 millones de dólares. Es primera vez que los daños del bloqueo sobrepasan la cifra de 5.000 millones de dólares en un año calculados de manera conservadora y con una metodología que ha sido auditada incluso por instituciones del Congreso de los Estados Unidos. Los daños acumulados durante casi seis décadas alcanzan a precios corrientes la cifra descomunal de 144.413 millones de dólares para una economía pequeña como la de Cuba es una carga verdaderamente abrumadora. Pero si se toma en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro la cifra del daño acumulado alcanza la cifra extraordinaria de un billón es decir un millón de millones 98.008 millones de dólares. el bloqueo ha planteado y plantea hoy a nuestro pueblo a nuestro gobierno un desafío adicional para enfrentar la pandemia de COVID-19 que asola al planeta y significa limitaciones extraordinarias para Cuba debido al carácter extraterritorial y general del bloqueo que no deja ámbito que no persiga. El bloqueo significa en este minuto de manera práctica la negación a Cuba del acceso a equipos médicos insumos y tecnologías médicas de procedencia estadounidense o incluso tecnología o equipamiento de terceros países pero que tengan un componente de 10% de insumos estadounidenses o software o tecnología de ese país. El desempeño eficaz de nuestro pueblo y de nuestro gobierno en el enfrentamiento a la COVID-19 solo puede explicarse por la solidez del sistema de salud cubano la fortaleza del potencial científico desarrollado y la implicación directa motivada y comprometida de nuestros ciudadanos de las familias cubanas de nuestro pueblo en el enfrentamiento a la epidemia. las dificultades en este minuto siguen siendo descomunales para obtener nuevas tecnologías equipamiento indispensable insumos y materias primas para la producción de medicamentos indispensables que dificultan el enfrentamiento a escala general a la pandemia y el tratamiento y la recuperación de cada uno de los pacientes. El componente extraterritorial es decir la aplicación del bloqueo ilegalmente en territorio de terceros estados contra compañías de terceros países contra filiales norteamericanas que deberían regirse por las leyes nacionales del lugar de registro tiene un efecto particular sobre el enfrentamiento cubano a la COVID. Hay numerosos ejemplos de lo que acabo de decir. Un donativo en el momento más tenso de la epidemia de insumos médicos sin ningún medio de alta tecnología ni mucho menos sino sobre todo medios de protección algún kit diagnóstico para enfrentar la COVID en Cuba enviado por la compañía china a Alibaba no pudo arribar a territorio cubano debido al bloqueo. Es un ejemplo terrible de las implicaciones de la respuesta la negativa de las compañías suizas IMT Medical AG y Acutronic Medical Systems AG que alegaron sanciones del bloqueo para negarse a entregar a Cuba ventiladores pulmonares mecánicos indispensables para el tratamiento de los enfermos. La razón que adujeron es que han sido adquiridas y dependen hoy de la compañía estadounidense basada en Illinois V.I. Air Medical Inc. Medicuba, nuestra agencia de adquisición de equipamiento médico y productos farmacéuticos contactó en medio de la pandemia a 50 compañías estadounidenses para indagar sobre la posibilidad de importar medicamentos imprescindibles, equipos médicos indispensables, insumos necesarios. La mayoría, la inmensa mayoría de esas compañías nunca respondió pese a la insistencia de Medicuba. Y tres, Waters Corporation, Dexcom, que es una filial y una filial estadounidense de Royal Philips denegaron cualquier operación señalando explícitamente la existencia del bloqueo como impedimento. Los daños calculados en cifras y los daños humanos y estos elementos que acabo de mencionar ahora no pueden contabilizarse, no pueden reflejarse en fríos números, pero las cifras que he dado no contemplan todas las acciones del gobierno de los Estados Unidos ni sus efectos en el contexto de la pandemia debido a que, como expliqué, esta rebasa el periodo de cálculo fijado. El informe que estamos presentando denuncia de manera fundada con evidencia copiosa e irrebatible el recrudecimiento de la política de bloqueo entre 2019 y 2020, que es un periodo marcado a su vez por un incremento de la agresividad, la hostilidad de la política estadounidense contra nuestro pueblo y contra todos los estados soberanos, incluidos sus aliados. se ha producido en este periodo un cambio cualitativo en la agresividad del bloqueo, en el empleo de acciones de naturaleza no convencional más propias de tiempo de guerra que de paz. El efecto intimidatorio de la ley Helms-Bertum persiste y se acrecienta en esta circunstancia amenazando sobre todo a las compañías y empresarios de terceros países. Se han aplicado medidas disímiles incluida la campaña calumniosa contra la cooperación médica cubana destinada a privar a otros pueblos de esa contribución indispensable a su sistema de salud. La negativa a renovar las licencias de compañías norteamericanas que tenían negocios establecidos en Cuba mutuamente beneficiosos del mayor interés de sectores de negocios en los Estados Unidos. La reducción unilateral y extrema de la transportación aérea entre ambos países. El ataque agresivo a las remesas de la familia que radican en los Estados Unidos a sus familiares en Cuba y de las remesas de otros con nacionales que residen en Estados Unidos. la eliminación o reducción al mínimo extremo de los contactos y la comunicación entre los cubanos que viven en Estados Unidos y sus familiares en Cuba utilizando herramientas y acciones espurias. la inclusión de Cuba en listas difamatorias, la singularización de cientos de entidades cubanas, el establecimiento de restricciones económicas, comerciales, de inversión financieras adicionales. Es difícil medir el impacto del bloqueo en la vida cotidiana de cada cubana, de cada cubano, de cada familia y sobre cada sector de nuestra economía o de la vida de la sociedad cubana. El bloqueo en su naturaleza y su reforzamiento extraordinario en estos dos años es una expresión de la incapacidad histórica del gobierno de los Estados Unidos de reconocer que Cuba es una nación independiente que ha de gozar según el derecho internacional y ejercer a plenitud su soberanía y su libre determinación. Es el bloqueo una transgresión flagrante del derecho internacional, de las normas y principios en que se sustenta el sistema de relaciones internacionales, de las normas internacionales de comercio y de la libertad de navegación. Por eso concita rechazo universal que se expresa en votaciones abrumadoras de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El bloqueo significa un grave y acrecentado impedimento a las perspectivas de desarrollo de nuestro país, a la satisfacción de las necesidades perentorias de nuestro pueblo. es una violación grave, flagrante y sistemática de los derechos humanos. Tiene un impacto dañino y real en el proceso de actualización del modelo económico cubano y constituye el principal obstáculo para el avance en algún momento de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Cuba. Es un acto de genocidio tipificado en la Convención de Ginebra de 1948 y carece de cualquier justificación política, moral o jurídica. Por eso merece condena y cada año la Asamblea General de las Naciones Unidas así lo ha hecho durante casi tres décadas. Expresa también el desprecio del gobierno de los Estados Unidos a la voluntad de la comunidad internacional y a la existencia de relaciones civilizadas y democráticas en el planeta. Como conoce nuestro pueblo y la opinión pública internacional se ha pospuesto la presentación de la resolución relativa al bloqueo económico comercial y financiero aplicado por los Estados Unidos contra Cuba a la Asamblea General de las Naciones Unidas para mayo de 2021 dado el impacto que ha sufrido la agenda de la propia Asamblea debido a las condiciones de la COVID en la ciudad de Nueva York y en general en el planeta. Anticipo que será una nueva oportunidad igual que los meses que nos separan de esa fecha para que la comunidad internacional pueda expresar su absoluto rechazo al bloqueo. Muchas gracias. Paso brevemente al inglés. El gobierno de la U.S. Goverment en una imprescindible y excepcional ha aburrido el bloqueo en contra de Cuba y ha aprovechado la pandemia de la COVID-19 del bloqueo. Siempre ha sido un acto criminal y de genocidio tal como se reconoce en la Convención de Ginebra de 1938. También ha sido un acto de guerra económica. La crueldad de su cuesta en práctica en estos momentos en el medio de la pandemia es algo que realmente es insólito. En los Estados Unidos también ha estado aplicando medidas poco convencionales para evitar la llegada de suministros a Cuba lo cual se considera inaceptable en tiempos de paz. Quien gane las elecciones en los Estados Unidos tendrá que enfrentar la realidad tangible de que el bloqueo y la política de los Estados Unidos lesionan al pueblo cubano a las familias cubanas a los ciudadanos cubanos que viven en el extranjero y violan los derechos humanos así como las comunicaciones y la entrega de visas y la reunificación de familias. El bloqueo restringe la libertad de viaje entre los ciudadanos norteamericanos y el derecho de estos a ser informados también contradice los valores democráticos y comunitarios de ellos también afecta a los negocios de las empresas norteamericanas así como los intereses nacionales de los Estados Unidos un país que ha estado sufriendo un profundo aislamiento así como un descrédito y se encuentra también en contradicción con sus aliados debido a su ejecución extraterritorial el bloqueo viola la soberanía y afecta los intereses de otros países el derecho internacional y el multilateralismo durante el período cubierto por el informe las pérdidas provocadas por el bloqueo contra Cuba representan más de 5 mil millones de dólares en las condiciones de la pandemia además lejos de relajar las medidas los Estados Unidos han decidido reenforzar las acciones y tienen como objetivo ahogar nuestra economía los daños acumulados a precios corrientes se calculan que ascienden a 144 mil millones de dólares gracias agradezco la presentación del ministro y damos comienzo a las preguntas de la prensa nacional y extranjera que ya estamos recibiendo ministro la primera pregunta corresponde al diario juventud rebelde y dice de la siguiente manera de qué forma la intensificación de las medidas de bloqueo implantadas por la administración Trump han complejizado la actual coyuntura de la pandemia COVID-19 en Cuba de la pandemia felicidades a juventud rebelde en su aniversario la las medidas adicionales que se han aplicado en estos años de reforzamiento del bloqueo han profundizado su alcance extraterritorial y genocida dañan a nuestro pueblo y dañan sin excepción a todos los estados el bloqueo contra Cuba alcanza niveles inéditos persigue todos los sectores de la economía nacional implica adicionales sufrimientos y carencias a nuestro pueblo en particular en los dos últimos años el bloqueo ha incluido acciones que tipifican como medidas no convencionales impropias de tiempo de paz y aumenta el sufrimiento para nuestro pueblo la aplicación del bloqueo contra los cubanos residentes en terceros países y en los propios estados unidos y sus familias tiene también implicaciones de creciente crueldad ha aumentado su carácter extraterritorial y constituye crecientemente una violación sistemática flagrante de los derechos humanos de nuestro pueblo y de los cubanos y de los cubanos radicados en terceros países de manera que hemos asistido en estos años recientes a un reforzamiento del alcance extraterritorial contra la soberanía de terceros estados de las medidas de bloqueo y un empeño cada vez más cruel de privación de intento de privar a nuestro pueblo de medios sables para su subsistencia que refuerza su carácter genocida nosotros apreciamos que el gobierno de los Estados Unidos que ha aplicado medidas de bloqueo contra Cuba sistemáticamente no pasa una semana no haya alguna medida adicional contra nuestras instituciones nuestro pueblo o contra la soberanía y las empresas de terceros países alcanza niveles enfebrecidos estoy seguro que la comunidad internacional sobre la base del derecho internacional lo rechazará crecientemente estoy convencido de que el pueblo estadounidense continuará expresando su rechazo a estas prácticas que no solo son crueles sino que violan los derechos de sus ciudadanos ciudadanos y nuestro pueblo seguirá resistiendo y encontrando soluciones soberanas con la compañía de la comunidad internacional a las necesidades de nuestra economía de la comunidad y el pueblo ministro uno de los efectos del bloqueo tiene que ver con acción financiera de cuba con sus acreedores entre ellas los atrasos de pago con el club de paz ha solicitado una moratoria de tres años ¿Qué respuesta han recibido? Medios especializados hablan de presiones desde Washington para que esto no ocurra. La economía cubana sufre el impacto extraordinario del bloqueo que se expresa cada día, cada minuto en todos los ámbitos. El bloqueo se aplica de manera extraterritorial contra la soberanía de terceros estados, contra compañías de terceros países y contra todos los ciudadanos del planeta. El endurecimiento del bloqueo, por supuesto, tiene impactos significativos en nuestra economía y en el ejercicio de los derechos soberanos de nuestro pueblo, que sin embargo se sobrepone y encuentra soluciones con la solidaridad de la comunidad internacional. Es necesario enfatizar que el bloqueo es una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de las cubanas y cubanos, una gruesa violación del derecho internacional, frente al cual la comunidad internacional reacciona cada año con una clara actitud de condena. Bien, ministro, ahora le voy a presentar dos preguntas que en mi opinión guardan relación, las voy a leer las dos de conjunto, por favor. NBC de Estados Unidos pregunta, ¿con qué perspectivas adelanta Cuba el tema del bloqueo en el contexto de elecciones presidenciales en Estados Unidos? Y, con Cuba, pregunta y comenta, además, en solo unos días tendrán lugar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Qué posibles escenarios en torno al bloqueo y las relaciones bilaterales prevé el gobierno cubano a partir de las mismas, dependiendo de quién resulte ganador y cuál sería la posición de Cuba ante estos escenarios? Sí, son preguntas que contienen algún elemento hipotético, que es difícil de responder. La política de bloqueo contra Cuba es una política violatoria del derecho internacional, de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas estadounidenses y del derecho de los cubanos. Debo significar que la aplicación creciente de las medidas de bloqueo contra nuestro pueblo tiene implicaciones en el ámbito de los derechos humanos, que, sin embargo, nuestro pueblo logra sortear debido a las condiciones de nuestra economía y al esfuerzo de nuestras instituciones y de nuestro gobierno. Habría que enfatizar que el carácter totalmente extraterritorial de la aplicación del bloqueo contra los intereses de terceros países es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de nuestro pueblo y una grosera violación del derecho internacional. Ministro, una última pregunta de la Agencia Cubana de Noticias, ACN. Dice así, desde que se activaron los títulos tercero y cuarto de la ley Hans Borton, ¿qué ha ocurrido con las demandas presentadas contra Cuba y qué significa esta tendencia respecto a la posibilidad real de aplicarse esta normativa? El bloqueo tiene un alcance totalmente extraterritorial, afecta y violenta la soberanía, el derecho de terceros estados, afecta la libertad de comercio y navegación, afecta los derechos humanos de los cubanos y también de ciudadanos extranjeros fuera de Cuba debido a su extraordinario alcance extraterritorial. El bloqueo, por tanto, es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de los cubanos y también debido a su aplicación en terceros países de los derechos de ciudadanos a escala global. Habría que enfatizar que es una violación flagrante del derecho internacional y también del derecho internacional humanitario que tiene implicaciones en todos los ámbitos de la vida de nuestro pueblo y también cercena los derechos de las ciudadanas y ciudadanos en terceros países. El bloqueo no solo intenta conculcar la soberanía de nuestra nación, rendir por hambre y privaciones a nuestro pueblo, sino que constituye por su alcance extraterritorial una grave violación del derecho internacional. El bloqueo concita un enorme repudio, un extraordinario rechazo en el planeta y las prácticas que lo endurecen, incluida la aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses contra la soberanía de terceros países, recibe contundente repudio, en particular en la Asamblea General de las Naciones Unidas por una votación abrumadora. No hay ámbito en materia de ejercicio de los derechos humanos por parte de nuestro pueblo que no sea afectado o dañado por el bloqueo. No hay ámbito en materia de libertad de comercio y navegación que no sea violentado por la aplicación del bloqueo, que es no solo una gruesa violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, sino también del derecho de las ciudadanas y ciudadanos estadounidenses a expresarse y conducirse con libertad en sus vínculos provechosos con el pueblo de Cuba. Bien, muchas gracias, ministro. De esta forma damos por concluida la conferencia de prensa desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Presentación del informe de Cuba contra el bloqueo, la actualización por parte del canciller cubano y nosotros regresamos ya para cerrar esta transmisión con algunas valoraciones junto al subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional que nos ha estado acompañando desde el filo de las nueve de la mañana. El canciller cubano comenzaba siendo enfático, se ha recrudecido de forma extrema y sin precedentes el bloqueo contra...